En el DIT nos vamos a entender Porque el guillete pide que yo lo pago Yala, yo te lo copo en mangalas Pero mira que mala, su cinturita me mata Sabes que estoy aquí, en el VX Ella con sus amigas se tira pa' un de mí Ella está como él, me la quiero comer Al nombre de esa tipa yo me quiero prender Ya no, mami, qué buena tú estás Como se ve ese pum, 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 pum Como yo te quisiera tocar Abole, se escucho más, pum, 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 pum De roma, mami, qué buena tú estás Como se ve ese pum, 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 pum Como yo te quisiera tocar Abole, se escucho más, pum, 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 pum Oye, yo vi la que lo que tú quieres fuerte Yo te voy a dar con todo En el DIT nos vamos a entender Porque hay billetes Pide que yo lo pago Esto se encendió La llena de la discoteca En el VIP hay una lluvia de papeleta Esto se encendió Toda la mujer es tan feca Es que hace calor Pero no importa que siga la fiesta No mami que buena tu estas Como se ve ese pum 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 Como yo te quisiera tocar Abolecer mucho mas pum 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 No mami que buena tu estas Como se ve ese pum 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 Como yo te quisiera tocar Abolecer mucho mas pum 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 Oye Shory dime que lo que Tu quieres fuerte Yo te voy a dar con to' Oh 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 En el VIP nos vamos a entender Porque hay billete Pide que yo lo pago Oh 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 Yo te lo copo en Mangala Abolecer mucho mas pum 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 Yala yo te lo copo en Mangala Abolecer mucho mas pum 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 Yala yo te lo copo en Mangala Pero pero mira que mala Así que la constitutionita Que la música no me mata Yo te quiero pagar Oye quinta de mi Oye quinta de mi Para de mi Oye quinta de mi Esto se encendió, la que era la discoteca En el día aquí hay una lluvia de papeleta Esto se encendió, toda la mujer es tan feca Es que hace calor, pero no importa que siga la fiesta Ya mami que buena tú estás, como se besa el pum 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 Como yo te quisiera tocar, abuelo el suyo chuma pum 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 Ya mami que buena tú estás, como se besa el pum 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 Como yo te quisiera tocar, abuelo el suyo chuma pum 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 Fuego, chosen fuel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!